La faltan una hora, se me acerca Demetrio Madero. Estaba en Correcaminos con uno de los hermanos del rector, Filizola. Dice, Carlos, ¿te quieres ir con nosotros? Tenemos esto. Puta ciudad victoria, cuando ibas a jugar. Bueno, en nuestras épocas, en una ciudad complicada. A la jefa. ¿Cómo ves? Vamos. Las mujeres siempre apoyan. Otra experiencia más, me hemos dado tantas vueltas, es tu carrera. Difícil. ¿Qué edad tenían tus hijos ahí? 98, la danza tenía 8. 8, 7 y 5, la Monse. Chicos, te lo llevaban para todos lados y andaban por todos lados. Nuestros amigos legionarios, la mayoría tenía colegios en todo México, entonces no había problema para andarlos moviendo. y vamos, luego yo ya había comprado todo año un paquete para ir a Francia a ver tres partidos, 10 días. Chile-Italia, México-Corea y porque íbamos con un amigo alemán, esposo de una amiga de mi señora, Alemania-Estados Unidos. Estaba padre. París, paradísimo. Y además en Francia, 98, imagínate. Y nadie me decía nada y entonces me arreglaba y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya los vamos a perder, los vamos a perder, los vamos a perder. Ni modo, ya los íbamos a dejar tirados. Yo ya estaba de regreso el... No me acuerdo dónde había sido el draft. Ya estaba de vuelta al León y se me ocurrió irme en coche a... Era más fácil irme en coche de León a Ciudad Victoria. Me sal, la tiraba. Y ya dado por perdido el viaje. A presentarme en el correcamino, a firmar contrato y todo. Y en una de esas rectas de la Huateca, Potosina, por allá camino para acá. Iba un coche, sí, lo adelanto. Y era de metro. Iba también en coche de Guadalajara. Hacemos unas señas, cabrón. Nos paramos a tomar un café. Ya no habíamos vuelto a hablar casi. Y empecé a hablar. Le dije, sí, cabrón. Yo iba a ir a Francia, al Mundial. ¿Y por qué no vas, cabrón? Pero que la presentación... Te doy permiso, cabrón. Carla, háblale a tu mamá. Sí, nos vamos. Y se acabó el paseo. Bueno, regresamos, llegamos a México. Carla se fue a León por los niños. Y yo me regreso a Ciudad Victoria. Y llego a Ciudad Victoria con el señor directivo, Filizola. Y me dice, ¿qué crees, Carla? Tuvimos que contratar a mucha más gente. Y de lo que habíamos hablado, nomás puedo pagarte la mitad. Wow, dale. Con todo respeto. Se me hace una falta de respeto si habíamos firmado algo. No, yo me regreso.